Hola que tal mi gente, hola que tal ready, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les traigo muy buenas noticias relacionadas al inigualable Tekashi69, el pelo de arcoiris. Así es mi gente, esto no es broma ni clickbait, 6ix9ine está de vuelta y vino para quedarse con todo. No puede ser, la emblemática cuenta de Instagram de 6ix9ine donde a lo largo del tiempo hemos podido ver de todo. Hasta incluso a Tekashi69 con toneladas de dinero o en otras ocasiones acompañado de mujeres hermosas, entre locuras, polémicas y muchas cosas más que tarde o temprano todo el mundo se termina enterando. Y es que está más que claro que su cuenta de Instagram ha despertado de un largo sueño que tenía a todos los fanáticos desesperados por una publicación nueva o algún previo de alguna nueva canción o éxito mundial. Y bien mi gente, el deseo que tanto pidieron se ha hecho realidad. Así que antes de empezar este video, quiero pedirte que por favor te suscribas a este canal y toques la campanita de notificaciones que te avisaré inmediatamente cuando suba un nuevo video. Así que sin más rodeos, comencemos. Muy bien mi gente, lo que parecía gris en la vida de Tekashi69 está tomando color. Ya que después de un largo descanso y rehabilitación mental, podemos decir sin lugar a dudas que ha vuelto uno de los traperos más grandes de toda la historia de la sangre nueva. Tekashi69, quien ha regresado para recuperar el trono donde estaba sentado. Como les comentaba en el video anterior de la verdadera razón de la desaparición de 69, les dije que Daniel Hernández se tuvo que enfrentar a muchas polémicas después de salir de prisión. Y para qué les voy a mentir, no eran para nada problemas suaves, sino que cada una de esas polémicas eran de una magnitud muy grande. Ya que 69 se tuvo que enfrentar a verdaderos dragones y gigantes de la música mundial. Ustedes a esta altura ya deben saber quiénes son los principales enemigos de Tekashi69 y que le hicieron la vida imposible el año pasado cuando este mismo se estaba comiendo al mundo a una velocidad increíble. Y ya saben, el que lleva a la gente y la tendencia tiende a generar mucha envidia y hateo por parte de muchas personas. Pero sus enemigos no solo eran los de la banda de los Night Tree Gangsta Blood a los que delató para salvarse. Sino que tenía a todo el mundo del rap en su contra, a la calle en su contra y a la real escuela Gangsta. Uff, wow, realmente no entiendo cómo Tekashi69 ha sobrevivido hasta este momento sin un rasguño. Es por eso que sigo pensando hasta el día de hoy que el pelo de arcoiris está más que bendecido. Y bueno, bueno mi gente, nada más les puedo decir que 6ix9ine al desaparecer totalmente de todos lados logró limpiar su imagen y dejar atrás todos los problemas y polémicas que estaban acabando con su carrera musical. Este chico sí que sabe pensar a la hora de hacer las cosas. Realmente me sorprende su inteligencia a la hora de crear expectación en los fans. Porque ¿para qué estamos con cosas? Sí, yo sé que muchos de ustedes están como locos por escucharlo nuevamente. Ya que a pesar de que 6ix9ine sea una rata en la calle, es un duro en la música y nadie lo puede negar. Excelentes pistas y trabajos musicales con instrumentales de calidad que no cualquier rapero tiene. Además de sus letras que son muy pegajosas y hacen bailar a cualquiera. Aparte de que este loquillo con trenzas también le mete al español. Entonces, ¿qué más podemos pedir? 6ix9ine cuenta con uno de los productores musicales más duros de todo el mundo. Y se dice que Tekashi 6ix9ine está preparando un nuevo álbum musical que será como el renacimiento de su carrera con nuevas letras que aunque no lo crean no hablará mucho de calle. O sea, es más que obvio. ¿Cómo Tekashi 6ix9ine va a cantar de calle si estamos claros que perdió el respeto de la gente del ghetto, los gangsta que realmente se criaron ahí? Ninguno de ellos aceptaría la música de un chota que delató a su pandilla. Es por eso que 6ix9ine viene más comercial que nunca y aunque no lo crean, ¡hasta romántico! Quizás para algunos será algo bastante chocante ya que 6ix9ine los tiene bien acostumbrados a las letras obscenas y a las groserías. La rata está prendida en fuego y lo que quiere lograr es salir de la jaula de los traidores y entrar en el negocio de la música mundial para tener a muchas más personas de todo el mundo. Nuevos fans que lo conozcan por su presente, no por su oscuro pasado. Así que lo único que les puedo decir es que Tekashi 6ix9ine quiere limpiar su canal de YouTube de toda la basura que está en contra de él desde el minuto en que salió de la cárcel. Estoy seguro que la nueva música que viene este 2021 de 6ix9ine los dejará a todos impactados ya que el pelo de arcoiris se ha guardado mucho tiempo y lo que viene es mundial. Así que mi gente, yo quiero saber en este video quienes son los reales fanáticos de Tekashi 6ix9ine ya que el pelo de arcoiris está de vuelta confirmado en su misma cuenta de Instagram oficial con un legendario video previo de su última canción que se escucha brutal y se las estaré mostrando a continuación. Antes de ir con este épico previo que subió Tekashi 6ix9ine, quiero pedirte que por favor le des un like a este video ya que eso me ayudaría bastante a seguir subiendo noticias acerca de Tekashi 6ix9ine y todo lo que esté pasando con respecto a su carrera musical y vida. Así que si ya le diste like, vamos con el video. Gracias. Gracias. ¿Qué épico mi gente? Esto realmente me pone demasiado feliz volver a escuchar un tema de 6ix9ine a todo volumen en un buen parlante y reventarlo a tope porque la música del pelo de arcoiris se goza. Como pudieron escuchar, esta canción es muy parecida a la legendaria Gova. Eso nos quiere decir que será un nuevo éxito mundial de Tekashi 6ix9ine dedicado a los haters y como les dije anteriormente, para limpiar su YouTube y redes sociales de toda la peste que los hatea día a día. Daniel Hernández quiere sorprender con la canción Revelación del Año, una estrategia única de marketing que otros artistas como Manuel AA han experimentado y vaya que les ha funcionado. Vuelve los buenos cantantes para traerte música de verdad. Y bien mi gente, espero que te haya gustado este video, les estaré informando lo nuevo con respecto al estreno de esta canción que muy pronto estará disponible en el canal de 6ix9ine. Quizás acompañada de su nuevo álbum musical, no lo sé aún, pero se los estaré informando. No olvides suscribirte a este canal y tocar la emblemática campanita de notificaciones que te avisaré inmediatamente cuando suba un nuevo video. También te dejaré mi cuenta de Instagram en la descripción para que me sigas y no te pierdas de ninguna historia, de ningún directo, de ningún like que estaré subiendo. De todo corazón, muchas gracias. Adiós Redis.